Ahora con noticias judiciales, varios exfuncionarios del periodo de Elías Antonio Saca, procesados por lavado de dinero, tendrán en los próximos días su audiencia preliminar. Este martes, mientras tanto, la Fiscalía presentó más pruebas en su contra. Terminó la etapa de instrucción del proceso contra el expresidente de CEL, Irving Toches, Yvette Salina de Toches, y seis exfuncionarios más del periodo presidencial de Elías Antonio Saca. Con el dictamen de acusación presentado por Fiscalía, con más pruebas tras la investigación por el delito de lavado de dinero y activos. Cabe destacar que con la pericia financiera contable se ha determinado que la cuantía de la responsabilidad civil ronda alrededor de los 16 millones de dólares. Y también consideramos que como representación fiscal tenemos los elementos suficientes para probar la existencia del delito y la participación de los iniciados en el mismo. El resto de funcionarios señalados son José Eduardo Mixco Rivas, Carlos Rafael Varías Flores, Juan Francisco Guerrero, Rosa de Avilés, María Pérez Franco y Federico Antonio Varías. Según Fiscalía, estas personas recibieron dinero de casa presidencial y lo desviaron a empresas ficticias. Es decir, cuando recibían fondos de capres, a través de las cuentas institucionales o cuentas de Elmer Charley, Francisco Fernández Arteaga, Pablo Gómez, Julio Rán, que eran personas que anteriormente ya estaban condenadas por el delito de lavado de dinero y peculado. Asimismo, posteriormente, una modalidad de ellos era transferir entre ellos mismos cantidad de dinero o fondos para perder el origen ilícito del dinero. Asimismo, adquirían bienes, muebles o inmuebles, productos financieros y otra modalidad que ellos tenían era que hacían transferencias al extranjero a sus cuentas personales. En los próximos días se celebrará la audiencia preliminar para determinar si el caso pasa a juicio. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.